Vente conmigo A la una, a las dos y a las tres Tú no llames a mi puerta Tú no llames a mi puerta A la una, a las dos y a las tres Que tú no llames a mi puerta A la una, a las dos y a las tres Tú no llames a mi puerta Tú no llames a mi puerta Mi vecina está pendiente Que de la hora que tú llegas A la una, a las dos y a las tres Tú no llames a mi puerta Que tú no llames, que no llames Que tú no llames, que no llames Que no te abro Que no te abro Que trabajo me cuesta no estar contigo No estar contigo Cuando más Dios me trae el aroma de los caminos De los caminos Me llevo el año contando Los días que me quedan 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 Pasé del camino andando Y hasta llegar a la aldea Y allí reza el otro año Y agarraíto a la rea Y no paro de rondar Siempre el mismo pensamiento Que me va a quitar sentido Que largo se me hace el año Y que cortico el rocío Nació un estilo Nació un estilo Nació un estilo En el pueblo de Alorno Nació un estilo En el pueblo de Alorno Ay, nació un estilo Nació un estilo Que lo parió todo Con su quehío Que lo parió todo Ay, con su quehío De ahí galonero De ahí galonero De ahí galonero Se embroló Paco Con todos los oles El mundo entero Leyendo en tus ojos Pude ver Que tú serías para mí Pa' mí siempre serías Leyendo en tus ojos Pude ver Que tú serías para mí Tú mi inspiración Y mi sin razón Para mí siempre serías Tengo mi corazón Tengo mi corazón Para darte La luna y el firmamento Leré Pa' poderte amar Yo te traigo un mar Ay, de caricia Ay, de caricia Ay, de besos Toma de mi mano Lo que quieras Que no falte mi aliento A tu sonrisa Y que no dure siempre Y que no dure siempre Esto que nos dio la vida Y que no dure siempre serías La bien de rocio Tiene Aguas que son De perca Aguas que son De perca La bien de rocio Tiene Aguas que son De perca Que al monteña Se la hicieron Llenas de tira Borda Llenas de tira Borda Le ponecita De seda Celeste y colorada Y pa' tenerla Suelta Lleva broche De decorar Y tiene la cara bonita Y la jesura Junca Y la jesura Junca Rocío Cuando te miro Me tengo que enamorar Un bucito de agua ardiente Y un poquito De agua fresca Un poquito De agua fresca Un bucito de agua ardiente Y un poquito De agua fresca Un bucito de agua ardiente Y un poquito De agua fresca Y un poquito De agua fresca Mientras se posa Relente En la senda Marismeña Mientras se posa Relente En la senda Marismeña Y ahora Y ahora Que agoniza La cantera Veniendo a la solanta Que vamos a cantar Por Vuelva Y hasta que aparezca Al alma Si alguien Tiene alguna duda De que Vuelva Rociera Vuelva nunca Presumió De la forma De quererla Solo sella Los caminos Y siguiendo A su carrera Sueñó a su carrera Sueñó con llegar Rocío Dejan miles de pisadas Llénitas de sentimientos Donde la fe se nos clava Hasta llegar a su templo Y allí vuelva a entregar el alma No te ofrendas No te ofrendas buen amigo Pero si tienes alguna duda Donde invito a estas arenas A que te ingesten en la sangre La fe que dan las promesas Me tiene esta flamenquita Con el sentido perdido Con el sentido perdido Me tiene esta flamenquita Con el sentido perdido Me tiene esta flamenquita Con el sentido perdido Con el sentido perdido, y es que de noche Sueño despierto, su labio junto a los míos Y a vos se la llamo, y es que mi arma ya está perdida Dando vueltas por la calle, con la esperanza de que sea mía Bendito me de mayo, que primavera Bendito me de mayo, que primavera Bendito me de mayo, que primavera Que primavera Que salpican los campos de flores nuevas Marcándome la senda, que allí me lleva Hay mayo que tendrá, hay mayo que tendrá Hay mayo que tendrá, que hasta me bebo los vientos Por estarme a caminar Hay gorrión que vuela con alegría de rama en rama El sol que te calienta cuando despuntas a la mañana Sedienta busca agua por camino y por vereda Y el trigo en el campo a ti te alimenta, a ti te alimenta Un pajarillo que vuela y va tan alto como la nube Igual que una cometa que se desliza sin rumbo firme Tiene cerca una estrella, que a la luna decide Vuelo sin ataúdura porque en el aire me siento libre Loco, 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 a mí me llama Loco, me llama Porque amo a la estrella y me duermo con el alba Ay, loco, loco, a mí me llama Y si la gente supiera que así se conmueve el alma Ay, loco, loco, a mí me llama Locura, un hombre que ama Y en la noche siente el frío Ay, ay, sueña el calor de su alba Salen con su marquilla los pecaoles Los pecaoles Llevan sus alegrías pan y frioles Pan y frioles Anda, mira, pan y frioles Los pecaoles Suenan en su garganta Tocas de amores, tocas de amores Anda, mira, coca de amores Y sus sonidos quedan en el aire Anda, mira, quedan en el aire Pero si un lucero quiere Ay, ay, enamorarse Eres el fruto prohibido Eres el fruto prohibido Me des reloj por la noche En mis sueños yo te nombré A las malas tentaciones Ay, 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 ay Se inclinela, yo le forgo Pero el destino dirá Si la siembra de este amor Un día florecerá Ay, 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 ay Dentro de tu corazón Senderos de las marismas Se riegan de nuestros cantes Se riegan de nuestros cantes Senderos de las marismas Se riegan de nuestros cantes Senderos de las marismas Se riegan de nuestros cantes Se riegan de nuestros cantes que así es como vuelva a caminar y es su forma de rezarle, que así es como vuelva a caminar y es su forma de rezarle. Tenemos un soniquete como pajaronera, sintiendo todo lo que se canta, cantando bien el vuelvo en cara a la sierra y aunque canta la paz. ¡Suscríbete al canal! Un revuelo de campana y en mi corazón hay un revuelo de campana. Y desde entonces te pido que me vuelvas a mirar, que me vuelvas a mirar, como lo hiciste Rocío. A gallinitas ciegas las niñas juegan, juegan las niñas amares con un pañuelo y a una de ellas, se le tapan los ojos le dando puertas. A gallinitas ciegas las niñas juegan, juegan las niñas amares a adivinar a su compañera, mientras la está tocando se queda quieta. A gallinitas ciegas las niñas amares con un pañuelo y a una de ellas, se le tapan los ojos le dando puertas. A gallinitas ciegas las niñas amares con un pañuelo y a una de ellas, se le tapan los ojos le dando puertas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! calles de arte, que el lugar donde yo vivo no tiene calles de arte, no tiene calles de arte, como aquella que el cachorro me enseñaba a mí una tarde, como aquella que el cachorro me enseñaba a mí una tarde. Chiquilla loca, que tu ausencia me provoca, Sevilla, Sevilla, quien fue la orilla, de el cuaderno y mi que mi alma desemboca, Sevilla, Sevilla, siempre Sevilla. Con las vivencias que dar camino, mare del alba, tengo que morir, mare tengo que morir. Que las vivencias que dar camino, marcan la senda de mi destino, con las cosas del camino, mare tengo que morir. Mare tengo que morir, cuando un amigo canta mi vera, la seguidilla más rociera, cuando me canta mi vera, mare tengo que morir. Y aunque termine el río, siempre al final del camino, tiembla este corazón mío, volver de nuevo tu cara, viejita de rocío. Se lleva la agua, se entraña, se lleva la agua, se lleva la agua, se lleva la agua, la pinturilla de tu mejilla, el rime negro de tus pestañas, ay, 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 se lleva la agua. Se lleva la agua, se lleva la agua, se lleva la agua, anda, mira, toma. Se lleva la agua, se lleva la agua, se lleva la agua, un año más sin pecao, y otra vez la misma estampa. La guitarra entre mis brazos, mil temblores en el alma, que al mirarte sin pecao, se me nubla la palabra, y empiezo a hablarte cantando. Yo me declaro culpable de quererte con locura, y a tu marisma entregarme, mi condena es la dulzura, pastora mía de amarte. Pongo en tus manos mi vida, mi orgullo estar a tu vera, diciendo cuando debería, que bien que nací con Vuelva y que con Vuelva moriría. Soñando vengo a ti buscando amor y dulzura, buscando amor y dulzura y sentí, mi alma va a sentir, elevarse a la altura. Prenderme de esos dos luceros que es el mismo cielo, tu fe que es la que me da fuerza pa' poder vivir, porque me siento rociero, mi mundo entero traigo para ti. De este mundo perdido, volver a acariciarte, de este mundo perdido, volver a acariciarte. Amante en tu noche, a ti cariño mío, es que he soñado tanto, y es que he soñado tanto, volver a estar contigo. Que se entremezcle tu aroma, con esas flores de primavera, de primavera, de primavera, de primavera. Que se entremezcle tu aroma, con esas flores de primavera, de primavera. Y los corazones los iban robando, ay Sevilla, Sevilla, que tuvo una niña morena. Ay, quien pudiera, ay quien pudiera, ser la cera en una calle, y soñar con el tiempo que se fue a Sevilla. Tiene que tiene, tiene, bolitas de mis sabores, caramelitos de nata, y cajitas de bombones, pipas de calabaza, y bolsitas de piñones. Tiene que tiene, 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 piruleta de llana, gomitas de corazones, almendrita tostada, y bolsitas de montones. Tiene que tiene, tiene, coquillas de calabre, se viste de alcalabía, cuando alrededor se pone toda la chiquillería. Tiene que tiene, tiene. La tarde viene en puerta de emociones, y en la cerca se ha escondido. Buscando al simple caos de sus amores, se enreda entre cantares y oraciones, perdiendo los sentidos. La tarde viene en puerta de emociones, y en la cerca se ha escondido. La entrada en el rocío será tuya, y envidia, sabes, no, te tengo una, la cerca es mi momento. Que el alma quise de grave dulzura, y se alivio a mi toque en toque. Fueron dos años enteros de suspiro, las lágrimas del alma me bebía, soñando que parara. Que vuelva yo la tierra, aquí conmigo que la luna se enfadara. Va llegando el primero de tres segundos, luego tercero. La cinco de la tarde, se va a dar tiempo, para separar tiempo. Pasen el paseillo con su cuadrilla los tres torreros. Los tres torreros, los tres torreros, se desnotan cada paso, mares un contartanero. Arzando un paso doble, anda mirando, ay, se miero. Hermanda de Buscanflores, para la Divina Pastora. Y forman bellos colores, entre lirio y amapola. Yo solo busco los ojos de color negro al monteño. Que negro al monteño, que me esperan en su hermita, que van a devolverme el sueño. Hoy quiero estar a la oscura, para encender las luces del alma. ¿A dónde va este mundo, que se me ha vuelto loco? Lo mire y con él me derrumbo, mientras se muere poco a poco. Hoy quiero estar a la oscura. En nombre de sus dioses, se matan mientras matan. Mi corazón pregunta voces, la vida ya no vale nada. Hoy quiero estar a oscura. 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 La esencia de su aroma Carbón encendido Pa' mi persona Si pasa yo no siento al lado mío La esencia de su aroma Dame sol Oye un negro Pa' engorrazarme Y dame tu sonrisa Pa' enamorarme Un año más de camino Con la carreta del sinpecao Un año más de camino Un sueño de enamorado Un capricho del destino Un corazón desbordado Y un sinpecao divino Una flor de primavera Una charca bendecía Otra emoción rociera Y un arma que da la vía Por estar siempre a tu eras Y aquí me tienes rocío Otra vez por las arenas Con el corazón rendío Dándole gracias al cielo Porque con Huelva el venido Hacete un gran invierno Ay niña Trigo en verano Ay niña Trigo en verano Hacete un gran invierno No te tardes bien mío Niña que yo te llamo Ay que yo te llamo A ti niña Ay que yo te imploro Y rebuzo a la rampa Niña con lo que lloro Ay Cuando suspiro El aire me amarga Niña si no te miro Ay que tormento Que me duele hasta el aire Si no te siento Ay Ahora que el calor Se está temblando La tarde se hace dueña Del camino Ahora que los nervios Se calmaron La paz en tu sendero Se ha posado Y empiezo a disfrutar Con mi amigo Ahora que el calor Se está temblando Y la tarde se hace dueña Del camino Ahora que la maya Nos salpica De un duende Que se viste de marisma Que intenta transmitir Sus emociones Ahora que tu empujo Nos domina Y un virus Nos contagia Tu amor Es Saquemos la guitarra Compañero Y en la extraña Primo rebuzquemos Un sentimiento Lleno de chichura Y vamos a vivir Este momento En esta tarde De locura Cantando Junto a la candela Habla mi sentimiento Mi sentimiento Cantando en la candela Mi sentimiento Cantando en la candela Habla mi sentimiento Mi sentimiento Mi sentimiento Porque siempre la llevo En el pensamiento Porque siempre la llevo Mar en el pensamiento Que al calor de esa candela Yo sigo sintiendo frío Yo sigo sintiendo frío Porque dentro de mi alma Te odio a la virgen del rocío De niño siempre fui contigo Soñando con esa flor Soñando con esa flor De niño siempre fui contigo Soñando con esa flor Desde niño siempre fui contigo Soñando con esa flor Soñando con esa flor Que su aroma inunda mi sentido Desde esperanza y amor Que su aroma inunda mi sentido Desde esperanza y amor Mi tierra tiene un sinpecao Que me tiene loco enamorado Y es mi forma de sentir Por ella vivo ilusionado Y en ella quiero morir Pon, pon, estoy llamando a tu puerta Pon, pon, estoy llamando a tu puerta Pon, pon, nunca la tienes abierta Nunca la tienes abierta Pon, pon, tu corazón no se abre Pon, pon, y yo me siento culpable Y yo me siento culpable Tu corazón está arroco Mira que yo te lo noto Pon, pon, y estará queriendo a otro Que me gusta en el camino Un ratito en la arena Un ratito en la arena Que me gusta en el camino Un ratito en la arena Un ratito en la arena Un ratito en la arena Un cantepo seguidilla Pa' que me arranque las penas Y emborracharme este día De la brisa de la brisa marismeña Y en el camino El corazón se me escapa en la arena Un ratito en la arena Un ratito en la arena Un ratito en la arena Ni había sentidos de frío Pensaba que era mentira Lo que siempre le contaba Y con lágrimas los dos Mirando para sin peca Como una niña lloraba Ya solo quiere volver, se le hace larga la espera Ya solo quiere volver, y ahora cuenta que en el mundo no hay un silicio como aquel Llame a tu puerta niña, llame a tu puerta Llamé a tu puerta, soñando estar contigo, llame a tu puerta Soñando estar contigo, llame a tu puerta Llame a tu puerta, miré por el postigo y no estaba abierta Miré por el postigo y no estaba abierta Y nadie sabe lo que ronde tu puerta Que nadie sabe hasta que en el aukey se encontré la llave Sentir la luz que me da la tarde, vivirla siempre junto a tu lado Junto a mi primo y junto a mi compadre, vivir con ellos para emocionarme Sentir la magia de mis impecados Este momento que nunca se acabe, que se me quede por siempre grabado Que tienes huelva que me da la vida, canté más grande cuando peregrina Que no se puede ser más rociera, que hasta la luna de la marisma se ve nerviosa cuando tu llegas Las emociones que me da mi tierra se van a alarma cada primavera Para llenarme de escalofríos Por eso vengo con huelva para entregarte mi amor rocío Que se cierren las puertas del cielo Pa' aquel que va sin conciencia Pa' aquel que va sin conciencia Pa' aquel que va sin conciencia Que se cierren las puertas del cielo Que se cierren las puertas del cielo Que se cierren las puertas del cielo Pa' ese que ha dejado herido mi corazón rociero Amargo me saber día que no bebo de tu miele Que no bebo de tu miele Amargo me saber día que no bebo de tu miele Amarga también la noche Que sueño que no me sueñe Que sueño que no me sueñe Que ahora que pasa paso Y con un puñal me hieles Que ahora que marco reloj A mí no está más pendiente Y si yo me fuera Y nunca volviera Jamás volviera Recuerdo que me he llevado Tu querer hasta la tierra La luna me está mirando Que ya la tarde se acerca Que ya la tarde se acerca La luna me está mirando Que ya la tarde se acerca Y el cielo me está mirando Ceniza sobre violeta Ceniza sobre violeta Si quieres venir conmigo Adornaré con estrellas Un caminito en el cielo Y un senderito en la arena Que no te tardes mi niña Que voy a darte mil besos Que traigo de amor en lleno Anda y te vienes conmigo Mi niña que yo te quiero Mi niña que yo te quiero Ahora que no tengo nada Tan solo te daré mi día Tan solo te daré mi día Y no sé y mi madrugada Te daré la luz del día Y un mundo lleno de ilusiones Y la luz de la primavera Y el canto de los ruiseñores Y ahora que no tengo nada Te daré lo que tú quieras Y ahora que no tengo nada Te voy a dar mi vida entera Y un corazón enamorado Y todo para que me digas Que te quedas a mi lado A las piedras de tu calle Por ti pregunto Por ti pregunto Susurran y me responden Entre murmurios A las piedras de tu calle Niña por ti pregunto Por ti pregunto Por siguiendo tu pisada Como un iluso A las piedras de tu calle Niña por ti pregunto No haré que mala suerte Que mala suerte Que la persona que quiero Nunca aparece Ay, qué mala suerte Si tú no vienes conmigo Ya no quiero primavera Ya no quiero primavera Si tú no vienes conmigo Ya no quiero primavera Si tú no vienes conmigo Ya no quiero primavera Ya no quiero primavera Que sentirá mi guitarra Si tú no vienes conmigo Si tú no estás a mi vena Y qué sonita la noche Sin pasear por la arena Y qué sentirá la vida Cuando me acerque a su reja Y a pedirle con los míos Que yo no quiero primavera Si tú no vienes conmigo Se dio una vuelta a la luna Por un pueblo rociero La calle estaba desierta Con pura la casa puerta Y un hombre viejo Rezaba Mirando la luna llena Tras luz de una ventana Y un letargo lo rompía Lo llevaba todos los años Tirando con lo que había Y allí todo el mundo cabía Si no era montado andando Que no crie por la carreta Rocío, qué mala suerte Que no hay sitio en ese rey Y aquí me quedo Y todo el mundo verte Y yo no te puedo ver Que con el rintintín De todos los días De todos los días Que con el rintintín De todos los días De todos los días Me suelen preguntar Mil tonterías Me suelen preguntar Mil tonterías Que con el rintintín Que con el rintintín Que tú me tienes No te voy a contestar No me confienes Ay, qué dolor Ay, qué dolor De las ramas Y le corta la raíz Ay, qué dolor Al viento lanza su pelea Desesperar Poquito a poco su corazón Agonizaba 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 Y agonizaba Diciendo le faltará Agonizaba No hay cosa No hay cosa No hay cosa que más me guste Que el cruir de una candela Que el cruir de una candela Y también que me despierte Y un fandanguillo Por huelva Por huelva Entre aromas de pinares Con mi hermandad Rociera De todita esas cosas Amar Es lo que más me gusta a mí Ay, lo que más me gusta a mí Es verte el luna en ese entido Entrarme un teño salir Porque te llamas Rocío Tu nombre que bien me suena Tu nombre que bien me suena Porque te llamas Rocío Tu nombre que bien me suena Porque te llamas Rocío Tu nombre que bien me suena Tu nombre que bien me suena Tu nombre que bien me suena me suena a gloria bendita y a cante por las arenas a zonas de campanilla con risas del río quema a tamborí y a cante por las arenas porque te llamas Rocío tu nombre que bien me suena por tus orillas de arena de peregrino va caminando Rocío con la ilusión de llegar tan solo ronda por su memoria un sueño que no es mentira que no deja de soñar Rocío, Rocío, Rocío esa es toda su verdad y camina en silencio sin hablar agarra otro peregrino va con su vara de cinta donar Rocío, 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 cuánta fe tiene guardar y aunque no pueda mirarte porque ciego está en sus ojos se siente tan rociero que hace el caminito andando con su gorra y su pañuelo necesito tu mirada como esa primera vez necesito tu mirada como aquella madrugada como aquel amanecer necesito tu mirada como esa primera vez como esa primera vez que un remuelo de campana fue anuncio de tu querer y fue la misma mañana que de ti me enamoré y con los años te pido madre mía, mírame, madre mía, mírame como lo hiciste Rocío y aquella primera vez son tus ojos luceros que alumbran mis sentimientos que alumbran mis sentimientos son tus ojos luceros que alumbran mis sentimientos son tus ojos luceros que alumbran mis sentimientos que alumbran mis sentimientos porque siento que al mirarte tú me proteges por dentro hay cuando voy por altas mares con mi barco navegando pienso en ti, pienso en mi padre y si en peligro me hallo pienso en lo bien de Carmen iba una mañana por Sevilla entre los nalaos iba con la madre ay que maravilla la vi una mañana iba por Sevilla me ha dicho mi padre que no es de Triana que no es de Triana y que no la quiere porque no es gitana porque no es gitana y yo le contesto que en la otra niña que en la otra niña está la niña que quiero y es de Sevilla es de Sevilla era domingo a las diez la misa estaba empezando yo soy el padre Emanuel cuando yo la conocí llevaba un traje ceñío y se sentó la primera tan cerquita del altar que era imposible no verla y aunque yo tengo prohibido el amor si no es a Dios la vi tan guapa que fue mi pecado capital y de ella me enamoré esta tarde se ha casado con el hombre al que ella quiere me ha partido el corazón el cura que le preguntaba si lo amaba era Dios la conocí en la taberna una oscura madruga en un sitio donde entraban solo los hombres cabales solo los hombres cabales y los amores se compraban con un puño de reales me apagó la candileja y me llevó a la calleja donde los hombres se pierden en un rayito de luna alumbró sus ojos verdes y te juro por tu madre que me olvidé de su cuerpo y de los veinte reales pero sus ojos los llevan clavados como puñales hoy hoy me ha llegado tu carta con la ilusión que me puse a verla no pude imaginarme que fueran tan de hielo aquellas letras que en ellas me mandaste me dices que lo nuestro se termina que no puedes quererme que existen otros besos y otra vida que debo comprenderte y a mí leyendo poco a poco se me parte el corazón me voy muriendo me voy muriendo en cada arreglo nacieron la misma noche entre suspiros de luna entre suspiros de luna nacieron la misma noche entre suspiros de luna él entre los arcos noque ella al lado de la laguna a la hembra de los novillos porque en distintos corrales nos aparta ganajero a ella para los sementales y a mí para los toreros y se peinan borrillos en la fuente se afilan los comeros sus dos pitones de faca a gustar la ganajero y lo deje para afacar a las cuatro te espero en la cibeles en la cibeles en la cibeles en aquel cantillito que hay en la fuente que hay en la fuente a las cuatro te espero en la cibeles en la cibeles que el otro día será por eso eso sería probablemente yo quise darte un beso y en la gran vía había mucha gente y no sé por qué será Madrid tú eres mi sueño y nadie lo va a cambiar yo soy más madrileño que la puerta de Alcalá perdóname tu rocío si he faltado al huramén todas serán dando el camino son cinco años de ausencia que rondan por mi cabeza golpeando mi sentío sin pisar tu ermita blanca sin sentirme peregrino ya me pesa la arena ya no soy aquel que era ya no me siento un chiquillo sé que me falta la fuerza pa' venir a verte rocío un te quiero señora quizá tal vez cuatro velas pa' ahora perdóname si has notido suficiente pa' que me quieras otra vez como a ti te gustaba pare como a ti te gustaba como a ti te gustaba con aromas de la ría y con aire del conquero con semillanas dormía un fandango jalonero se ha dormido entre la sierra y el llano un fandango se ha dormido porque tú le estás cantando a la bien de rocío silencio por un momento a este bendito escenario pa' levantar bien la cara y mandarle tres abrazos al padre de los manguaras no hay piropo más castizo con más historia encerrada con más historia encerrada no hay piropo más castizo con más historia encerrada y un doble sin compromiso no hay piropo más castizo y empantado sobre el arbero damos lances junto a veros con un arte magistral y la gente dice olé porque no se puede aguantar olé, olé con olé y olé eres el rey de la masión y aquí el que no diga olé no tiene perdón de Dios olé olé tu boca de yerba buena la besa otro y yo solo de pensarlo me vuelvo loco me vuelvo loco los sueños que imaginamos son sueños rotos y tú que me prometiste amor eterno amor eterno amor eterno mi vida la has convertido en un infierno por lo que nosotros nos hemos querido nos hemos querido y ahora solo somos todos los desconocidos cuando el amor se nos fue nadie ganó ni perdió 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 los dos pudimos salvarlo y ninguno lo intentó cuando el amor se nos fue cuando el amor se nos fue nadie ganó ni perdió nadie ganó ni perdió ya no miren más atrás que no hay más na que hablar que el amor ya se nos fue y el amor cuando se va se va para no dormir como yo yo sé que estás llorando como yo como yo yo sé que estás llorando como yo que ya nadie te canta en tu barcón que a ti también te duele el corazón yo sé que estás llorando como yo mi dolor tú no me des tormento por favor que siento un frío inmenso en mi interior ando como perdió corazón que nadie te ha querido como yo hierro grande te quiere en la guerra perdida de tu amor donde es un imposible la razón será que no me quiere como yo somos amigos de niños los dos estudiamos juntos y juntos nos vimos crecer de chiquillos a las ruedas de mayores a la vida hemos jugado los dos pero siempre fuimos juntos nunca la espalda me dio he compartido mis sueños mis risas y mis anhelos y nunca me abandono si lo llamo siempre viene tiene grande el corazón algún día adorará si descubre que me ama Dios mío perdóname el vacío de mi cama lo comparte su mujer temprano nos levantamos y cada uno a su camino cada uno a su camino temprano nos levantamos y cada uno a su camino ese que todo nos marcamos el que nos marcó el destino y aquí todos somos iguales un hombre fue quien nos hizo a todos nos pare y una madre cada uno a su camino no hay dos caminos iguales a San Pedro amigo mío que no le gusta relente la huelga ni el polverío y yo pa' que no me encuentre he cogido el de rocío en Sevilla me esperaba el puñal de su mirada el puñal de su mirada en Sevilla me esperaba el puñal de su mirada en Sevilla me esperaba el puñal de su mirada el puñal de su mirada desgarrando mi esperanza en la dulce madrugada desgarrando mi esperanza en la dulce madrugada donde voy yo no guardaba su mirada sevillana sé que tengo que olvidarla pero dentro se me clava el puñal de su mirada que me digan esta noche que huerva no es rociera que huerva no es rociera esos que ponen en duda la devoción de mi tierra que vengan los que critican y vean la entrada de huerva caras llenas de cansancio reflejo de los caminos que vienen atravesando sudores del peregrino que viene todos los años si vuelva no es rociera dime esto que es lo que es ir atrás de la carreta y esto no se llama fe que venga Dios y lo vea yo se lo había pedido a todos los santos del cielo y no me lo habían concedido huranderas y doctores fuimos a todos los mejores ni medicinas ni flores ya venimos desahuciados rocíos rocíos de mis amores nos dijeron toda esa gente la ciencia es inteligente y ni un milagro de dios hay muchos niños que nadie tiene dar a uno el corazón y fue un milagro rocío vino de tierra lejana negrita como el carbón el pedacito que le faltaba a mi pobre corazón por la de veces manuela que nos besamos mira por donde por la de veces manuela que nos besamos explícame por qué nos separamos los besos tuyos llegaron a embriagarme los besos tuyos he llegado a rebajarme hasta perder mi propio orgullo y yo que lo sabía que me daban la sobra me has arrancado la vida porque te vas ahora manuela mía por ahí andan diciendo que la cosa está muy mala que la cosa está muy mala y yo le digo al mal tiempo al mal tiempo buena cara mira como me he quedado de un vaquero de antes me he hecho cuatro chaquetas y los niños se me salen por debajo de la puerta alegra esa cara y mente arriba primo alegra esa cara en tu ratito prima rocío con los manguaras alegra esa cara un amigo es una cosa muy difícil de encontrar muy difícil de encontrar y un amigo para siempre todavía mucho más amigos de temporada si la suerte te acompaña y cuando todo te va más la palma va en la espalda se te vuelve empuñada y cuando te ve más perdido el gatineros te falta se hace transparente río desaparece en un segundo de la farsa y se quedan los amigos silencio que se para el tiempo señora del Carmen y bien chiquita que bello es mirarte tenerte cerquita es para morarse con esta luna por testigo ante el cariño de tu gente mi corazón se va contigo y la emoción puede conmigo silencio cuando te tengo frente a frente silencio silencio que se para el tiempo que nunca se acabe bendito momento como dos pajarillos que van al arroyo a beber al arroyo a beber nos enamoramos tú y yo solamente una vez como dos pajarillos que van al arroyo a beber y a ti se te olvidó apuntaste ese día en tu mente y ya te bastó en vez de enamorarte cada día lo mismo que yo y ahora ya lo ves por decir ya lo tengo seguro te echaste a dormir y ya me cansé encontré esa parte de ti en otra mujer a esa mujer compare yo no la quiero ni ver yo no la quiero ni ver a esa mujer compare yo no la quiero ni ver que pa' faltarle a mi madre no existe ningún porqué esa mujer no ha tenido quien de los pecios le mame para poder comprender que es lo que siente mi mare al verme a mi padecer no te puedo perdonar fue la que meció mi cuna y me jaltó de mamá y mare no hay más que una no me la puedes quitar que es lo que te ha pasado soledad que es lo que te ha pasado que es lo que te ha pasado que ya no me preguntas si estoy enamorado que es lo que te ha pasado soledad que es lo que te ha pasado la fuerza de tus brazos ¿dónde está la magia de tus manos? ¿dónde está la llama de tu cuerpo? ¿qué es lo que te ha pasado soledad? ay mi soledad ¿dónde están las noces abrazados? ¿dónde estás tú siempre a mi lado? ay mi soledad hace tiempo que vengo sintiendo que ya no es amor que ya no es amor hace tiempo que vengo sintiendo que ya no es amor que una a una se han ido perdiendo las cosas bonitas de tu corazón habré sido yo que de tanto quererte quizás no te supe querer habré sido yo lo que siento es que ya no me late por ti el corazón dime ya quién es porque no me lo cuentas no me engañes más mujer porque no me lo cuentas y te vas con él en esta tarde que florece tu mirada el sol entero te ilumina el firmamento y se escucha en tío reina se escucha en tío cuerva te quiere y te espera para sentirte cerca reina y tenerte a su vera el polvorín se abre reina el polvorín se abre ya tus ojos están brillando tu gente se emociona al verte reina guapa están gritando ay reina mi reina bendita es tu gloria quererte y rezarte por siempre mi reina victoria la niña que a mí me gusta viene a mi calle por agua viene a mi calle por agua la niña que a mí me gusta que a mí me gusta viene a mi calle por agua ay por agua ay por agua y se le moja en la fuente mira que suerte el pico de su enagua de su enagua de su enagua junto a mi fuerza ella se para en el agüita del cubo me gusta verle la cara siete años madre mía llevo sin verte llevo sin verte siete años madre mía llevo sin verte ya son siete romerías sin yo tenerte yo que llegaba el primero perdí lo que más quería y te dije madre mía ya no te quiero no me siento rociero me dejaste malerío te la llevaste rocío y no te lo perdoné pero y al verte sentío que soy rociero otra vez acércame marinero la navajilla y la telera que llevo tres días lejos de cuerva mírame marinero tú que estás cerca a ver si la vieja mía me ha hallao con la telera ropita seca a la clara del día 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 que contento me pongo cuando diviso mi punta fría que llevo navegando la noche entera acércame marinero acércame marinero la navajilla y la telera es tu voz tan flamenca es tu voz tan flamenca que expresa el alma de huelva es tu voz tan flamenca es tu voz tan flamenca que expresa el alma de huelva es tu voz tan flamenca que expresa el alma de huelva el alma de huelva con rajo en las minas y esencia marismeña serrana en el fandango valientan de baleña quiero escuchar quiero escuchar otra vez tus sevillanas del sueño aquí en la calle lo ves ay Juanini el marismeño quiero escucharte otra vez cuéntame si tienes algo que contarme cuéntame lo que nunca me contaste aquello que me ocultaste sin explicarme el porqué si tienes algo que contarme cuéntame si de él te enamoraste dime porqué te callaste no seas cobarde mujer y después coge tus cosas y te vas a correr cuéntame cuéntame dónde iba toda la tarde a la hora del café cuéntame no seas tonta ni cobarde venga cuéntame gracias por toda la vida al monteño fue en aquella calle que vuela donde me puse a cantarle donde me puse a cantarle a la bien cerca cerca para que cuidara mi madre para que cuidara mi madre que es lo que te dijo ella que es lo que te dijo ella para que te diera la vuelta y otra vez me la trajera a un pasito de mi puerta a un pasito de mi puerta al monteño cuando la vi cara a cara y la mía me miró por poquito se me para la alegría al corazón de mi boda con la maré estaba mirando la foto de mi boda con la maré de mi boda con la maré él miraba la foto de mi boda con la maré con lágrimas en los ojos que no se entere nadie si antes se quería y ahora no se quiere será la culpa mía y por la casa puerta porque un loco corría ni contigo ni con ella y le pare que lo siento llévame cuando tú puedas mi balón de reglame en toda la casa de mi abuela se me cayeron las apargatas cuando yo cruzaba el río cuando yo cruzaba el río y en aquellas arenas que había metí mis pies doloríos y yo me vi en seguía la mierda habrá querido descalzo vengo rocío le dejé mi cabal y mi manta a unos pies doloríos y repitió mi garganta la mierda habrá querido que limpio traigo rocío te limpio traigo rocío los recobrengos del alma y te estoy agradecido porque si estoy en tus plantas es porque tú lo has querido hermana ponmela guapa y plánciales de vestido y plánciales de vestido hermana ponmela guapa y plánciales de vestido que yo la coja mañana y me la lleve el rocío está palarca que nos vamos pa'l rocío está palarca y ponle estos salsillos que ella la vea guapa su miradita me dice llévame por las arenas por las arenas ya verás como la mía me pone buena la devoción de mi gente que año tras año te sigue paso a paso por los senderos cuando cruje la madera de tu vida y se escuchan los cohetes en el cielo vuelvan a ver a ti te esperan ya se sienten los latidos que caminan a tu bella y parece más bonita la mañana cuando el sol va decorando tus bales se nos clava tu mirada y se ven los peregrinos con lágrimas en la cara y nadie sabe y nadie sabe ni sabrá quién se fue lo de un ovino la vida sabe de más que vuelva que vuelva, vuelva en mi sitio que adivino no 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 no